El destructor del zambor, el destructor del zambor, DJ Cracking, DJ Cracking, el mejor exponente del redactor, DJ Charlie Flow. Sonido, candela, sonido, candela, esto es, sonido, siboney, que andese wey, echate una rola chida aqui para la banda, simonesse, ahi te va, yun, dos, yun, dos, tres, Marisol, Marisol, Marisol es intomable, nombre de la madre, y nada, porque no tiene madre. Jorge Mesa y su tropicolombia, Jorge Frausto, el oso, esto es un gran rollo, Jorge Frausto, el oso, esto es un gran rollo. El intomable, Marisol, sean todos ustedes, bienvenidos, bienvenidos. B.A. 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 Don Jerónimo Zavala, sonido, mister robot, mister robot, mister robot, mister robot. B.A. 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 B.A.